Hola amigos, somos parte del equipo de Ciencias de la Seguridad de la Universidad de Salamanca. Somos una pequeña parte del gran equipo que organiza la carrera popular CISE Universidad de Salamanca y estamos aquí para contaros un poquito cómo es el recorrido. Sabéis los que habéis participado en las anteriores ediciones que tiene algunas peculiaridades. Es un trayecto cortito, 7 kilómetros, 650 metros, pero como queremos que además de disfrutar del deporte veáis un poquito Salamanca y que la gente de Salamanca nos vea a nosotros, pasamos por los lugares más emblemáticos de la ciudad, por el centro histórico. Y esto determina, dada la orografía de nuestra ciudad, subidas, bajadas, terrenos con asfalto complicado, adoquines, y eso es lo que queremos que veáis hoy. Esta es la línea de salida. Aquí se van a colocar los jueces y el equipo electrónico para dar comienzo a nuestra prueba. Y aquí partirán los primeros corredores y estará señalada la línea de salida. Vamos a ir por la calzada hasta la avenida de Champaña. Hemos recorrido subiendo la avenida Francisco Tomás y Valiente, nos cortará el tráfico aquí la policía local, muchas gracias al servicio de policía local de la ciudad de Salamanca, y tomamos todavía por la calzada, todavía seremos mucho, la avenida de Los Maristas, hasta la intersección con el paseo de San Vicente. Venimos de la avenida de Los Maristas y nos dirigimos a la calle Espejo, una pendiente con poca inclinación hacia abajo, y en la calle Espejo, al finalizarla, al llegar al Colegio Maestro Ávila y al Hotel Abafonseca, vamos a girar a la izquierda, vamos a pasar por delante del edificio Fonseca, que es la hospedería de la Universidad de Salamanca. Venimos de la calle Fonseca, desde que hemos dejado la calle Espejo, tened cuidado porque entramos por un terreno en el que ya nos encontramos con el famoso adoquín de Salamanca. Este terreno es especialmente complicado si llueve o está húmedo. Vamos a seguir bajando por la calle, por la cuesta Ramón y Cajal. Tenemos también una pendiente no excesivamente pronunciada, y al llegar a la Purísima seguiremos por el Palacio Monterrey hacia la Plaza Mayor. Seguimos por la calzada, recordad, de momento no transitamos por las aceras. Entramos en la zona peatonal y aquellos que tengan fuerzas todavía, os invitamos a que admiréis el Palacio de Monterrey y la Purísima, dos edificios históricos importantes en nuestra ciudad, representativos del gran arte salmantino. Vamos a acceder a la Plaza Mayor de Salamanca. Además de estrecharse bastante el paso, tened en cuenta que a esas horas de la mañana de un domingo, aunque esté cortado por los voluntarios y por la policía local, es posible que encontremos bastante gente. Personas mayores, niños, con lo cual esperamos que ellos tengan cuidado, pero también tened un poco de visión. Esta zona, desde el Palacio de Monterrey, es posible que esté húmeda, o bien por los vehículos de limpieza o porque en esa fecha haya llovido. Esta zona es bastante complicada para la carrera, puesto que puede resultar desvaladiza. Ya estamos en la Plaza Mayor de Salamanca. Hemos entrado por el arco de la calle Prior y, aunque hoy no vamos a poder ver exactamente cuál va a ser el recorrido, puesto que tenemos el escenario de las ferias de Salamanca ocupando parte del terreno por el que tenemos que transitar, sí queremos que sepáis cómo vais a circular dentro de la plaza. Vamos a hacer un recorrido en el sentido de las agujas del reloj, vamos a ir hasta la fachada del Ayuntamiento y allí nos vamos a encontrar que va a ser una regleta de electricidad que van a colocar precisamente por las casetas de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Tened cuidado con ella, es un pequeño peralte, no excesivamente alto, pero si sabéis que está ahí, pues va a ser más difícil que tropecéis con él. Recordad también que si tenéis cualquier problema a lo largo del recorrido, vais a contar con voluntarios debidamente identificados y también con el servicio de Cruz Roja y Policía Local de Salamanca. Dirigiros a ellos, por favor, ante la menor eventualidad. Los atletas venís de hacer tres cuartos de vuelta, venís por este tramo y nos dirigimos hacia la calle San Pablo, saliendo exactamente por aquella puerta. Se acabó lo bueno. Venimos desde la Plaza Mayor, bajando suavemente por la calle San Pablo y ahora es cuando empieza la parte más dura de nuestro recorrido, lo que conocemos como el rompepiernas. Subimos la cuesta de Palominos hacia la calle Compañía, estamos viendo de frente la clerecía, que es la iglesia de los jesuitas de la Universidad Pontificia y de ahí vamos a torcer a nuestra izquierda para tomar la calle Libreros, donde pasaremos delante de la fachada de la universidad. Tened en cuenta que aquí, además de la pendiente pronunciada, nos vamos a encontrar de nuevo con adoquil. Cuidado con los resbalones. Enfilamos la calle Libreros, por favor, tened cuidado con dos cositas. Una, la isleta de las motos, intentaremos señalizarla, pero tened cuidado porque os vais a encontrar con volardos, aquellos que no sigáis el tramo, el recorrido habitual. Punto complicado. El estrechamiento de la calle Libreros, justo a la altura de donde va a situarse la meta volante octavo centenario, los pilares que han colocado para la restauración de la fachada hacen que el espacio por el que podemos pasar se vea muy reducido. Por favor, tenedlo en cuenta y cuidado con los remates que rodean los pilares, no os vayáis a tropezar con ellos y haceros daño. Otra cosa, desde que hemos entrado en la calle Libreros, el terreno, el suelo de los setas es muy irregular. Podéis encontraros alguna grieta, algún desnivel, tened cuidado con ello, por favor. Frente a la fachada de la Universidad de Salamanca, del edificio histórico, estará situada la meta volante octavo centenario y leed el reglamento, por favor, aquellos atletas que pasen en primer lugar y ocupen un determinado puesto en la general, optarán a un pequeño reconocimiento, a un premio especial que otorgará la oficina del octavo centenario. Venimos de la calle Libreros, hemos pasado por la fachada antigua de la Universidad de Salamanca y también por el patio de escuelas y ahora nos dirigimos por la calle Veracruz, un poquito pendiente hacia arriba, terreno con adoquín complicado nuevamente, hacia las facultades de ciencias, el jardín botánico y también el Palacio de Congresos de la ciudad de Salamanca. Nos encontramos a la entrada del Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León, aquí en la ciudad de Salamanca. Venimos bajando desde el Colegio Mayor San Bartolomé, esta vez ya por la calzada, hemos tomado el terreno habitual de los coches, del tráfico y nos encontramos también justo enfrente del Servicio de Educación Física y Deportes de la Universidad de Salamanca, tenedlo en cuenta a todos aquellos que necesitéis y requiréis de sus servicios. Venimos bajando por la calzada, hemos pasado delante del Palacio de Congresos y ahora vamos a entrar, como vamos a ver a los corredores, por el acerón de la vaguada de La Palma. Venimos por la vaguada de La Palma y tomamos la calle en dirección a Rector Espera B. Ahora no lo vamos a poder utilizar, tenemos que ir por la acera, pero el día 21, como va a estar cortado el tráfico, vamos a poder ir por la calzada. Tened en cuenta que estará señalizado con conos y solo podréis utilizar el tramo de calzada que quede a la izquierda de los conos. El puente sobre el río Tormes, concretamente el puente Enrique Esteban. Vamos a cruzarlo, venimos de la avenida Reyes Católicos, tanto durante la avenida como durante todo el puente, vamos a tener a nuestra disposición y señalizado con conos el carril de vuestra derecha. El de la izquierda va a estar transitado por vehículos, con lo cual tened cuidado. Una vez cruzado el puente, tomamos el acerón de la Iglesia Nueva de La Raval. Tenemos que entrar justamente por el punto en el que estoy situada. Hay un pequeño escalón, cuidado con esto. Ya habéis visto cómo nos hemos incorporado desde el acerón hasta el carril bici. Tened en cuenta que es un terreno un poquito complicado porque nos vamos a encontrar con tierra y que a vuestra derecha además vais a dejar una pequeña alcantarilla, un desagüe que puede resultar peligroso. Estamos de nuevo a este lado del río Tormes. Hemos cruzado el puente romano y ahora volvemos otra vez en dirección a la vaguada de La Palma. Pero esta vez ya no vamos a ir por el acerón, vamos a ir por la calzada, vamos a ir por la parte de abajo. Aquí tomamos también la calzada y vamos, como en la ocasión anterior, pero al otro lado de los conos. Es decir, vamos a ir por nuestra izquierda. Hemos venido desde el puente romano por la calzada, tal y como os hemos indicado de una manera un poquito peculiar, las necesidades del tráfico. Y ahora vamos a coger por la vaguada de La Palma, pero esta vez vamos a ir por la calzada. Nos vamos a dirigir en esta dirección en sentido un poquito ascendente y vamos a llegar hasta la cuesta de San Blas. Nos incorporamos a la calle San Blas, seguimos por la calzada, pero cambiamos el asfalto por el adoquín y nos vamos a encontrar con una pendiente pronunciada bastante importante. Además, cuando lleguemos arriba, cuando estemos en el edificio Fonseca, tenemos un pequeño tramo llano, muy cortito, y la calle Espejo tenemos que subirla también. No queda nada. Regresamos al campus de la Universidad de Salamanca y volvemos por la avenida de Champañat. Pero tened en cuenta una cosa, recordad que ahora no disponemos del total de la calzada, únicamente del carril que tenemos justo a mi derecha. Por favor, tened en cuenta los conos y no invadáis el carril contrario. Una larga recta en pendiente descendente y nos encontraremos en breve con la línea de meta. Recordad que ahora debemos incorporarnos al acerón y circular por el carril de bicis. No vayáis por la calzada, puesto que el tráfico no estará cortado. Venimos por el carril bici, tomamos esta curva un poquito cerrada y nos encontramos ya por fin con la recta de meta. Estoy situada en el punto de información, donde os podéis dirigir si tenéis algún problema antes del inicio de la prueba. También en esta estructura vamos a instalar las mesas para entrega a los dorsales de última hora. Recordad que aquellos que queréis retirar el dorsal el mismo día de la carrera tenéis que comunicarlo a la organización. Y no podéis hacerlo después de las 11 de la mañana. A esta altura estará colocado el arco de meta, es decir, la línea de llegada. Y a continuación os vamos a demostrar cómo va a estar montado el embudo de meta y cuál es el recorrido que tenéis que seguir hasta acceder al interior del polideportivo, donde encontraréis la entrega de camisetas y de dorsales y el habituallamiento. Os rogamos que hagáis relativamente rápido el recorrido que acabamos de mostraros y si tenéis que concentraros en un lugar lo hagáis en esta pequeña plazuela. Aquí es donde va a estar el habituallamiento y también aquí es donde pueden acercarse los familiares para entregaros la ropa, las mochilas. Seguimos el recorrido de acceso al polideportivo. Puede parecer un poquito largo, pero tened en cuenta que 1.218 atletas llegando en tan poco espacio de tiempo podéis concentraros todos y aquello puede suponer un desastre. Así que si vamos entrando de esta manera nos encontraremos más libres los puestos de entrega de dorsales, de recogida de camisetas y también los accesos a la salida, al vestuario, a los baños. Estamos en el interior del polideportivo Miguel de Unamuno. Hoy, por supuesto, no está toda la instalación que os vais a encontrar el día de la carrera. Este va a ser el centro de recepción de atletas. Y a mi espalda, en aquel lado de allá, lo más ancho, es donde se van a situar los miembros de la Cruz Roja y también donde se van a situar las camillas para aquellos que necesitéis realizaros el masaje. Encontraréis delimitado también este ámbito, puesto que a mi derecha, a vuestra izquierda, os vais a encontrar las mesas, los mostradores, donde vais a tener que entregar vuestro chip, el que está dentro del dorsal, y vais a poder recoger las camisetas. Nuestro compañero Javi os muestra el modelo de camiseta que es la que vamos a entregar este año a todos aquellos atletas participantes que logren finalizar la prueba y que lleguen aquí, al centro de recepción de atletas. Este año, en previsión de las inclemencias climatológicas, vamos a disponer de vestuarios. No vamos a disponer de servicio de guardarropa ni de consigna, pero sí vas a tener acceso a los baños y a los vestuarios antes de la realización de la prueba. Por lo tanto, accediendo a través de las puertas principales, podéis entrar en el Polideportivo Miguel de Unamuno, no a la cancha, pero sí a los vestuarios y a los baños, hasta 10 minutos antes de la hora en la que se dará la salida. ¡Gracias!